El lago Laco ¿Dónde se buscaba? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tenía el lago Laco? ¿Cuánto tenía el lago Laco? ¿Más hondo que esto? Sí, Jorge El lago Laco me parece que era más hondo El lago Laco, me parece que era más hondo Nos puede hacer Como a Trebrina A la cajada De Marín Abogado Es un parque temático El Alventura El Alventura Es un parque Ahí más, vamos a firmar los parques No sé cuántos ¿Me vale la pena? Gracias Bueno, estamos navegando en el Lago Pueblo Acá con el amigo Martín Ahí va, ahí vemos Sí, pero el Lago tiene El majo no es el nuevo Lago, acá Hay 160 de profundidad 160 de profundidad 160 de profundidad 160 de profundidad Tiene una parte media No, el Lago El Lago Lacar es más hondo todavía El Lago Lacar es más hondo No, 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 no Como pego el bilete Vamos a juntar Vamos a juntar un poco para adelante Acá estamos navegando en el Lago Pueblo El Lago Lacar es más hondo Ahí lo vamos a dar El piloto campeón de karting Es duro Pero vos te parcáis y venías ¿Vas a aquel lado? ¿Vas a pecarlo? 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 Pablo, que nos pase